¿Estas tres personas, Chino, Reinaldo y Sebastián, son de acá del barrio? Estas personas son de acá, de este barrio. Esos pelados son de una pandilla. Los deseados, pues, a ocasión de esto, pues, se ocurrió esta violación. La verdad, lo vi el video. ¿Son ellos? ¿Son esta persona? Las tres personas, como se veía el video, uno que está ahí besándola, sí, esas personas son. ¿Son personas peligrosas, usan armas? Estas personas, pues, lo único que se dedican es a pelear, se agarran piedrazos, se ponen a beber, a fumar, a drogarse y todo eso. ¿Estamos hablando de Sebastián, Chino y Reinaldo? Sí, los tres. Los tres utilizan estas cosas y, más que, aparte, se pelean, se discuten entre amigos y donde ocasionan todas estas cosas. ¿Los tres son de los deseados? Los tres, los tres son de los deseados, pelean, discuten, entre peladas y todo eso. En la primera parte, pues, tratan de hacer cosas que no deben acá, en este barrio, porque ya este barrio es un peligro para la sociedad. Gracias. 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 Gracias.